Esta es una tienda de campaña glorificada sobre ruedas y a veces acampamos con toda la familia que son tres niños, perros y todos nosotros. Quizás te preguntes dónde dormimos realmente todos. Soy Jen, soy Kyle y esta es nuestra casa de vacaciones. Woody, ven a verla. Bienvenidos a nuestra cocina porque esta es una casa vacation. Realmente no necesitábamos poner una estufa ni nada parecido porque la usamos para acampar, para desconectarnos de la red. Tenemos dos frigoríficos abajo. Un refrigerador es para todos nuestros productos y productos verdes que se pueden enfriar a una temperatura menor. Y luego en el otro lado. Tenemos carne, tenemos todas nuestras cosas abundantes aquí. Son refrigeradores de 12 voltios que están aquí abajo y no tiran tanto como un refrigerador normal y es por eso que quería hacerlos. A veces no podemos solo mi pareja y yo y a veces acampamos con toda la familia, que son tres niños y perros y todos nosotros, por lo que realmente necesitábamos una cantidad de espacio para almacenar comida para ellos. Honestamente, mi parte favorita de la cocina son mis gabinetes. Me encanta cómo hice la madera con una pequeña franja sólida de pintura y creo que simplemente agrega un pequeño toque divertido aquí solo para acampar. Tenemos mucho espacio de almacenamiento. Solo te ausentaste por unos días seguidos, por lo que podemos poner una cantidad completa de cosas aquí para esos días. Entonces pusimos un fregadero realmente pequeño. Es oro. Realmente lindo. El grifo baja. También se convierte en una ducha exterior si así lo necesitamos. Aquí tenemos nuestras bombas. Tenemos un tanque de cinco galones abajo solo para agua del fregadero que podemos vaciar debajo. Las cosas donde guardamos nuestros botes de basura quedan fuera del camino. En realidad es de muy buen tamaño. Fabricamos mucha basura y por eso queríamos que todas las aberturas estuvieran debajo del agua caliente, agua fría, todo eso. Entonces esta camioneta es muy especial para mí porque yo mismo instalé muchas piezas y las barras invertidas. Uno de ellos. Nunca antes instalé un protector contra salpicaduras y realmente disfruto mirándolo porque estoy muy orgulloso de haberlo logrado. Bienvenidos al salón. Estuve a un corto paseo hasta aquí. Queríamos mantener este tipo de estructura básica porque para nosotros se trata básicamente de una gloriosa tienda de campaña sobre ruedas. Y este sofá también sirve como cama de nuestro hijo y también tiene almacenamiento debajo. Mantenemos nuestras baterías y gabinete eléctrico debajo aquí solo para la cantidad limitada de campamentos que hacemos aquí. Tenemos mucho espacio de almacenamiento. Todos los niños tienen sacos de dormir para sus literas y están guardados aquí debajo, lo que hace que sea muy fácil y listo. Entonces, el hecho de que estemos acampando no significa que no nos gusten las comodidades de la vida normal. Por eso nos gusta ver televisión en familia por la noche. Así que queríamos asegurarnos de poner uno de esos en la casa de vacaciones y realmente queríamos conservar la ventana porque donde quiera que estemos, la camioneta va a lugares increíbles y queremos poder ver que vivimos en nuestro autobús lleno. Tiempo y viajar por el país. Y como esto es solo para viajes cortos de campamento, queríamos que fuera divertido y brillante. Por lo que estos colores no son necesariamente los que elegiríamos para nuestra casa, sino para divertirnos y acampar. Realmente nos hace felices estar aquí cuando vemos todos estos colores brillantes. De hecho, vivimos a tiempo completo en nuestro autobús antiguo con nuestros tres hijos y nuestros perros. Y en el verano del 21 decidimos o él decidió que sería genial si construyéramos una camioneta para desconectarnos de la red y ya conoces nuestro autobús. Tiene 40 pies de largo. No siempre podemos llegar a lugares realmente interesantes y épicos, por lo que ahora pasamos cinco semanas y media construyéndola y nos desconectamos de la red todo el tiempo. Sí, lleva nuestra Mercedes Sprinter 2019 con tracción a las 172 ruedas y ha estado genial. Así que construimos este en 2021 en el mercado de camionetas que estaba por las nubes en ese momento. Así que pagamos 60 mil dólares por la carcasa y cuando lo compramos no tenía nada. Tenemos entre 10 y 12 mil en la conversión, incluido todo porque hicimos todo el trabajo nosotros mismos con nuestros buenos amigos Head y Sandy. Así que pudimos ahorrarnos muchas llamadas para hablar sobre la construcción y entusiasmarnos con ello. Este es nuestro baño. Queríamos que el espacio del baño fuera muy pequeño porque cuando intentas colocar nueve seres vivos en una camioneta, quieres asegurarte de tener espacio para todos. Y por eso nos gustó un baño de estilo separado. Y entonces los sólidos van atrás. Los líquidos van adelante y abajo tenemos un tanque gris de 15 galones donde va la orina del inodoro para que no tengamos que vaciarlo todas las noches. Y luego tenemos un sistema de bolsas en la parte trasera. Así que simplemente lo agarramos y lo tiramos. De hecho ha funcionado muy muy bien. Entonces viajamos con cuatro perros. Sé que es salvaje. Los teníamos antes de mudarnos a nuestro autobús y a su familia. Por lo que vienen con nosotros y hacemos todas las concesiones posibles para ellos. Entonces pusimos una perrera enorme para perros. No necesariamente para mantenerlos encerrados, sino para que dejen una huella en la camioneta y puedan entrar aquí y acostarse y puedan mirar hacia atrás, ver qué está pasando y simplemente tener un espacio donde no los tropiecen. Entonces es todo suyo. Quizás te preguntes dónde dormimos todos nosotros y dónde duerme nuestro hijo mayor en el sofá. Mi esposo Kyle y yo dormimos en la cama grande. Nuestra hija Molly duerme aquí arriba y nuestro hijo Ellie duerme atrás. Ahora no pasamos todo nuestro tiempo aquí. Esta es una carpa glorificada sobre ruedas, por lo que en realidad estamos aquí solo para dormir. Y sinceramente, me encanta estar cómoda con mis hijos. Es muy divertido. Construimos todo debajo para guardar ropa. Tenemos mucho espacio para cada uno de nosotros. Todos tenemos un cubículo individual para traer nuestra ropa. Y nuevamente, solo acampamos unos pocos días a la vez. Así que tenemos mucho espacio de almacenamiento para poder acampar con la colcha, la cama y los colores. Solo quería que fuera realmente divertido, muy vibrante. Agregamos este papel tapiz a mi lado porque queríamos separar los espacios habitables. Entonces, cada uno de nuestros espacios habitables tiene una pared diferente porque solo queríamos que se sintiera un poco más grande de lo que ya es. Lo que más me gusta del dormitorio es cuando los niños están afuera, afuera de la casa de mi esposo. Todas las puertas están abiertas y como si la visa me soplara y puedo sentarme aquí en este lugar y simplemente estar. Y esa es mi parte favorita de la camioneta. Realmente es simplemente acercarse tanto a la naturaleza. Entonces, después de construir inicialmente la camioneta, fuimos y entregamos nuestro autobús al sur de Arizona para que le hicieran una remodelación. Pasamos las siguientes 11 semanas con 3 niños, 4 perros, Jen, yo y este fan que realmente escuchamos y viajamos por el noroeste del Pacífico y fue un verano épico pero también un verano increíblemente loco. Pero no lo sé, definitivamente son recuerdos. No creo que ninguno de nosotros lo haya olvidado jamás. Llamamos a la camioneta un despertar espiritual y después de pasar semanas en una camioneta con 9 seres vivos, seguramente te llevará a un despertar espiritual. Solo lo diría para cualquiera que quiera hacer esto. Alquile una camioneta, alquile una casa rodante, salga a la naturaleza y sienta lo que es desconectarse verdaderamente del mundo para reconectarse consigo mismo. Sabíamos que íbamos a tener mucho espacio y tiene un garaje, así que decidimos ocupar aproximadamente la mitad del área del garaje para darles espacio a los perros. Y luego, por supuesto, tenemos la otra mitad para más almacenamiento. Son algunos de nuestros cables eléctricos. Guardamos la comida del perro aquí. Solo cosas raras en la parte de atrás. Probablemente sea difícil ver hacia atrás. Contamos con una unidad de aire acondicionado debajo del banco Pionera. Es un nuevo producto que el Pionero lanzó hace un par de años. Pudimos llevar algunos patos con aire acondicionado a diferentes partes de la camioneta y nos aseguramos de llevar uno a la perrera. Así que sabes que están ahí y que también tienen que estar en su forma intrépida, agradable y fresca. Así que tenemos 600 vatios de paneles en el techo divididos en 3 paneles. Bajando a un solo vencedor en el controlador de carga. Contamos con un inversor de trauma grande de 3000 vatios y un sistema de 12 voltios. Contamos con baterías de litio en total y 450 amperios hora. Entonces la lluvia permanecerá fuera de la red. Bastante buena cantidad de tiempo. Siempre y cuando tengamos algo de este hermoso sol y guardemos todos nuestros componentes grandes y resistentes, baterías y todo guardado debajo del sofá. Así que tenemos un canal de redes sociales que es Betune en YouTube. Así que hacemos vlogs y tenemos Instagram. Todas las cosas y simplemente documentamos nuestro viaje y nuestra vida en la carretera y ha sido un viaje interesante durante los últimos 4 años. Nos encanta mostrarnos vulnerables desde nuestro punto de vista porque queremos inspirarte a vivir la vida que amas.